Valentino es la primera vez que decide hablar en un programa de televisión. Nos contó de su mamá, nos contó del estofado que preparaba con su mamá, nos contó de que nunca más comió algo tan rico como eso. Pudimos conocer a otra Natasha Haidt, digamos, en su rol de madre. Y hoy vuelve a contarnos más historias. Valentino, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué repercusiones tuvieron, Ulises? No, re bien, la verdad que los felicito porque muchos mensajes. Dijeron hermosa nota, que bien los trataron. ¿Pero cómo los vamos a tratar de otra manera, Ulises? No, re bien, pero quizás hay otros programas que la verdad que... Bueno, acá siempre los vamos a tratar. Pero acá la verdad que todo muy bien, así que los felicito porque un montón de mensajes nos mandaron. Qué lindo. Todos positivos, todo lindo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, la producción sé que te pidió fotos como para poder hacer un repaso, ¿no? Por tu vida junto a tu mamá. Que si bien, bueno, vos sos un chico súper joven, no fueron muchos años, fueron suficientes para atesorar estos recuerdos tan lindos. ¿Nos querés contar de la primera foto que vamos a ver? Sí, bueno. Ahí estamos. Esto fue así. Qué chiquita. Esto fue así. Qué lindo que sos, Valentina. Mi mamá, hubo un tiempo donde se había ido con mi papá a Madrid, en España. Ellos se conocieron en un reality, ¿no? Sí. Yo los conocí ahí en España, ellos salían de gran hermano. Sí. Ah, bien, bien, bien. En realidad ellos se conocieron por primera vez, se enamoraron en un cumpleaños familiar. Ah, ¿sí? Así fue un flash de... Claro, porque eran primos hermanos. Claro, había una relación. A ver, vamos a repasar eso. ¿Cómo es entonces? Bueno, eran primos hermanos y se conocieron más de grande, no tuvieron mucha relación de primo de chicos. Sí. Bueno, ahí nació el amor entre ellos, después Natacha entra a gran hermano España, la rompe, sale trasera, hace un quilombo bárbaro. Sí. Y bueno, después viene a Argentina y empieza a hacerse famosa con eso, ¿no? La Argentina que había revolucionado España, así fue la historia, y ahí llega Valentino. Y ahí llega Valentino. Entonces seguimos con esta foto, ¿vale? Pero el encuentro fue en España, digamos, se conoce. Claro, esto fue así. Ellos, mi papá, iba a actuar en teatros en Madrid, mientras mi mamá estaba en gran hermano. Sí. Creo que mi mamá sale segunda. Para mí segunda salió. Perdió la final, estaba puteando el japonés. Sí, sí, sí. Y con la plata que habían ganado de lo que habían hecho allá en España, compran la casa en la que yo estoy viviendo el día de hoy. Mirá. Era. Y bueno, y desde ahí que yo viví con mi mamá y Ulises hasta el día de hoy. ¿Y después de cuánto tiempo llegaste vos? ¿Después de cuánto tiempo de estar juntos ellos? Eso no lo sé perfectamente porque ya es información que nunca pregunté. Sí. Pero, pero... ¿Pero qué te contaron de esta foto? Esto es así. La foto esta nunca mi mamá me la había mostrado. Yo nunca la había encontrado hasta el 2021, cuando mi hermana se está por ir a España. Sí. Que estábamos revisando cosas viejas de la casa. Sí. Y en una revista de periodismo aparece esta foto. Ah. Ah, es de una nota. Esta foto sacada de una revista. Para hacerle una nota a ellos dos. Sí. Qué raro. Qué lindos. Y cuando los ves, se los ve recontra sintonizados. Ese abrazo de ella en el cuello de tu papá, digamos. Sí. Vale, café. Sí. Enamorado. Es algo que haya pasado después, había mucho amor. De hecho, quiero hablar, digo, los dos se habían tatuado la B corta de Valentino. Ah. Sí. Mi mamá tenía una paloma que significaba la B corta en el cuello. Ajá. Es una gaviota. Y mi papá no lo recuerdo muy bien, pero me parece que hizo lo mismo. Él lo sabe también. Qué lindos. Sí. Jóvenes, preciosos. Yo recuerdo, recuerdo en Madrid, yo había ido por un tema de Maradona a un programa que se llamaba Salsa Rosa, que se daba en Telecinco de Berlusconi. Sí, famoso. Estaba en Madrid y había venido tu mamá, a propósito, había sido eliminada ahí. Sí. Y me acuerdo que puteaba en Japón. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo estaba afuera y miraba. Y tu viejo le hacía de afuera. ¡Calmate, calmate! ¡Calmate, calmate! Claro, claro, claro. Sí, no, él, 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 cuando había esos escándalos, él estaba atrás de ella para... No. Para armarla. La defendía en el panel, mientras la Tacha estaba adentro, Adrián estaba en el panel tratando de defenderla. Sí, sí, sí. Perfecto. Mediáticamente, digamos, estaba bueno, digamos, estaba muy bien pensado. Bien. Valentino. Esta foto está buenísima porque con mi mamá no íbamos a Rosario porque era donde vivía mi hermana. Mi hermana vivió toda su adolescencia, su niñez allá, porque tiene un padre que no es el mismo que el mío. Ajá. Mi mamá se... al principio no había salido con mi papá, había salido con... Una pareja anterior. Una pareja anterior con la que tuvo mi hermana. Mi hermana me lleva siete años de diferencia. Sí. Entonces, bueno, después hay discusiones de pareja, se separan y mi hermana, es mi mitad de hermana, pero yo la siento como una hermana... Y eso, ¿dónde es? Ahora estaba por el cierre. ¡Dale tiempo! Lo hace perfecto, déjale el sol. Parece un auto. Parece un auto. Calmate, Ulises, calmate. Parece un avión, ¿no? Un avión. Parece un avión. Un avión. Habíamos sido... bueno, esto es así. Entonces, con mi hermana nos veíamos muy pocas veces en el año porque ella vivía con el papá, mayormente. Entonces, no íbamos con mi mamá a Rosario. Mi hermana venía con nosotros. Llega un momento donde mi mamá, hicimos un viaje los tres a la casa que queda en Rosario y esa foto la sacamos en el micro yendo por la autopista. Ah, en el micro, con razón, ahí por eso tienen los antifaces. A mi mamá le encantaba quedarse esas cosas. No son pinchas, son antifaces para cubrirte de la claridad. ¿La gente la reconocían con voz? ¿Te sorprendía que le pedían autógrafos, selfies? No, yo cuando era muy chico no estaba muy pendiente de eso. No me solía pasar. Sí, a ella le pasaba, pero yo no era alguien que estaba mirando allá. Claro. Estaba pensando en tus dibujos. Sí, más o menos. Se los ve re contentos. ¿Vos estabas feliz de reencontrarte con tu hermano? Sí, porque me encantaba que mamá estaba participando por primera vez, un viaje de los tres, lleno a Rosario. Inolvidable. Inolvidable.